Vamos a orar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para lo que queremos hablar esta noche. Te damos gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a ir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Te damos gracias por el milagro de poder ser tus hijos. Y te damos gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias también por la oportunidad que nos has dado de ser padres, de tener hijos. Te damos gracias por los principios que dejaste en tu Palabra en cuanto a cómo debemos criarlos. Y te pido que esta noche nos des sabiduría, nos ayudes a mirar esos principios de tu Palabra y que nos guíes a saber cómo aplicarlos en las relaciones con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a poder entender las razones que tú tienes para esos principios y a poder ponerlos en práctica. Pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno. Hoy vamos a empezar la segunda parte del libro. En la primera parte del libro, él se encargó de hablarnos de las cosas que tienen un efecto en la vida de nuestros hijos. Nos habló de la inclinación de su corazón. Hablamos del principio de autoridad bíblico y de algunos conceptos errados con los que nosotros llegamos a la crianza de nuestros hijos. Y entonces nos sugirió algunas opciones bíblicas en cuanto a lo que debemos buscar, cuáles serían nuestras metas, nuestros objetivos al criar a nuestros hijos. Ahora, en la segunda parte del libro, él va a hacerlo práctico. Y él divide la crianza en tres etapas, del nacimiento a los cinco años, de los cinco a los doce y luego la etapa de la adolescencia. Y en cada una de esas etapas, entonces, él habla de las cosas que debemos hacer y cómo debemos hacerlas. Entonces, vamos a mirar la presentación y vamos a ir avanzando poco a poco con el tema. A ver, si me deja compartir pantalla. Creo que no. Gisela, ¿tú me podrías habilitar para compartir pantalla, por favor? Sí, en este momento ya eres co-anfitrión. Hay una flechita dentro de un rectángulo. Sí. Ya le puedes dar compartir pantalla completa de pronto, se facilita más. Ajá. Listo, ya va. Listo, ya va. Ya empezó a compartir pantalla. Ok, listo. Vamos a ver si lo hace. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué aparece? Ok, listo. Sí, señor. Entonces. De pronto le das X ahí en la franja amarilla a la derecha para que se te faciliten todas las funciones del PowerPoint. Donde está esa franja amarilla. Puedes dar X a la derecha, puedes dar X a la derecha y más abajo. Sí. Hay una X ahí, sí. Ya, ok. Listo, gracias. Entonces, guía de estudio número 11 cubre los capítulos 14 y 15 del libro de la infancia a la niñez, objetivos y procedimientos. Como un repaso del capítulo anterior, hablamos de llamado a la conciencia y mencionamos que pastorear es enfatizar la apelación a la conciencia. Y para verles luchar con los asuntos de su orientación hacia Dios, debes llevar la corrección más allá de la conducta a los asuntos del corazón. Tratas con el corazón al exponer el pecado y al apelar a la conciencia como adjudicador del bien y del mal dado por Dios. Entonces, parte de lo que queremos hacer en la crianza de los hijos es usar esos principios que Dios puso en su conciencia que les ayudan a ver y a diferenciar el bien del mal. No queremos solo que se enfoquen en lo que están haciendo, sino que miren cuáles son las razones por las que lo están haciendo. Y el foco central de la crianza es traer a los niños a una evaluación sobria de ellos mismos como pecadores. Pues deben entender la misericordia de Dios quien ofreció a Cristo como sacrificio por los pecadores. Al llevarlos a pensar en por qué están actuando en maneras erradas, les ayudará a ver, bueno, que son pecadores al igual que nosotros. Y que a menos que busquen en Cristo la solución a su problema del pecado, pues no tienen esperanza y pues no tenemos esperanza. Y esa es como la razón principal por la que queremos apelar a la conciencia. Para que ellos miren que el problema no es solamente algo externo. No, pues estoy robando, entonces dejo de robar. El problema es el pecado en el corazón. La guía, capítulo 14 y 15. De la infancia a la niñez. En los primeros cinco años, el objetivo principal de entrenamiento es enseñarles a tus hijos que son personas bajo autoridad. Recibimos bendición tras bendición cuando vivimos en sumisión a lo que Dios ha establecido. El lugar de bendición para tu hijo se encuentra en su obediencia a ti. Entonces, ¿cuál es la meta? Enseñarle a nuestro hijo que es una persona bajo autoridad. ¿Por qué razón? Ahora, dos cosas aquí. ¿Por qué razón debemos enseñárselo? ¿Y por qué razón está bajo autoridad? Si pueden participar, por favor. Nadie quiere hablar. Se fue la diapositiva. ¿Podría de pronto mirar para volverla? Ah, sí, sí, solo la quité un momentico. Ah, ya, ya, ya. Ajá. ¿Paola Rodríguez levantó la mano? Listo, Paola. Bien, pues. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo creo que, bueno, la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios y nuestros hijos pues deben entender que nosotros somos esa autoridad delegada para ellos, porque si ellos no entienden como ese principio del cual el Señor nos habla de autoridad, entonces ellos lo van a hacer así con todo el mundo. Si no se acogen a la autoridad del Señor, que en este caso somos nosotros, pues tampoco van a obedecer ninguna autoridad. Entonces se van para el otro lado. Y creo que esa es la principal razón de, por ejemplo, una sociedad que no está sujeta a la autoridad, unos hijos que no están sujetos, todo ahí se corrompe porque no aceptamos la autoridad del Señor. Y sobre todo la sujeción a la voluntad de Dios, que es nuestra principal, sería nuestra principal autoridad como familia. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Elizabeth. ¿Elizabeth? Sí. ¿Puedes abrir tu micrófono? Bueno, no sé si por accidente se le activó el micrófono. ¿Elizabeth? ¿Tienes la manita levantada? Ahora sí. ¿Puedo activar el micrófono? Ahora sí. Sí, yo creo que... Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Aló, me escuchan? Sí, te estás como escuchando. ¿Aló, me escuchan? Nosotros debemos como Padre siempre desde el principio. Nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, y seré ejemplo de cómo nosotros nos sometemos a nuestro Padre Celestial. Cómo nosotros, nuestros padres, estamos sometidos a una autoridad para que ellos también tengan ese ejemplo y puedan someterse a nuestro Padre Celestial y a nosotros. No sé si todavía está, si ya acabo. Bueno, pues ya cerré el micrófono. Ya cerré el micrófono. Ah, bueno, gracias. Vale, gracias. También. Mira, digamos que una de las cosas acá importantes es que a veces queremos enseñar cualquier cosa, pero nosotros mismos no nos tomamos el trabajo de definirlo. Y algo chévere que hace en este capítulo del libro también es que nos define también qué es la autoridad. Entonces yo creo que lo primero es que tenemos que tener muy claro qué es la autoridad y sus principios para ayudar al niño, a nuestros hijos, a enfocar su energía en eso. Y algo muy chévere que dice el libro que el principio o el objetivo predominante en la crianza es que ellos entienden la autoridad de una manera muy estricta, pero también lo suficientemente amplio para abarcar el mundo cambiante del niño. Y es que, por ejemplo, mi hija tiene dos años y créeme, o sea, hace poco le compramos una patineta y ella dijimos, no, eso por ahí en una semana ya va a hacerlo bien. En 15 minutos ya estaba impulsándose ella sola. Y a veces, como lo he dicho en otras oportunidades, somos nosotros los que de pronto no creemos que el niño sea lo suficientemente capaz para entender. Y también el libro arranca con la historia de este chico que tiene ese daño cerebral, a quien su padre le predica y le predica y le predica. Y un día el hijo, a pesar de esas circunstancias, le dice, padre, ora, sí, tal vez no diga muchas cosas, tal vez no intervenga mucho, pero del señor entendió. Entonces, creo que es importante que tengamos claro qué es la autoridad y cómo vamos a hacer que nuestros hijos se enfoquen en sus energías en entenderlo también. Vale, Daniel, muchas gracias. ¿Alguien más de pronto quiere aportar a esta pregunta inicial? Mientras hay... ¿Diego nos escucha? Creo que ya... Bueno, Liz, qué pena, pero es que quería poder verlos a ustedes y ver la presentación al mismo tiempo, pero parece que no nos deja hacer eso. Entonces, me tiene un problema. Listo. Entonces, ¿por qué es importante comunicarle a nuestros hijos y enseñarles que son criaturas bajo autoridad? Y hablamos de dos cosas. ¿Por qué están bajo autoridad? Y lo que dice el libro y realmente lo que nos enseña la Biblia es que estamos bajo la autoridad de Dios por el hecho de que Él es el Creador? Nosotros somos sus criaturas y eso automáticamente coloca una relación creador-criatura donde el Creador tiene el derecho de decirnos a nosotros qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, nosotros hemos sido puestos en la vida de nuestros hijos como esa autoridad y debido a eso, entonces, nos corresponde tratar de enseñarles cómo funciona el mundo que Dios creó. Y el mundo que Dios creó funciona basado en unas normas, en unas leyes, que es lo que produce orden. Y cuando esas normas o esas leyes no se cumplen, entonces se crean problemas. Esa es la razón. Somos criaturas bajo autoridad y Dios nos ha colocado en la vida a nuestros hijos como su autoridad. Entonces, no es como nosotros escogimos esa autoridad, sino que Dios nos la dio. Y en el proceso de crianza, la autoridad que nosotros usamos es la autoridad dada por Dios. Entonces, no se trata de criarlos como nosotros queremos o como nos parezca, sino siguiendo y usando los principios de la palabra. Bueno, vamos a ver cómo hago esta otra vez. No, otra vez se perdió. Cuando lo compartas dale vista completa o pantalla completa. No, otra vez se perdió. No, otra vez se perdió. Pero por alguna razón, es que no sé, yo recuerdo que en ocasiones anteriores me permitió hacerlo, pero de pronto estábamos en Zoom. No, otra vez se perdió. A ver, pantalla completa. Permitir. No. Buenas tardes. Ahí ya, cuando ya entres ahí, ya busca la presentación. Busca la presentación. Tienes que abrir el archivo. ¿Quieres que la comparta? Sí, por favor. Yo mejor con eso ya puede vernos. Es más fácil. Para poder hacerlo. Gracias. Me confirma si la estás viendo bien y tú me dices que la pase y yo la paso. ¿Listo? Listo. Ya la estoy viendo bien. Para que estoy pendiente. Ok. Creo que puedes devolverte un poquito, por favor, la anterior. Listo. No. Siguiente. Siguiente. Ok. Listo. Entonces, la meta de la crianza de nuestros hijos de los, desde el nacimiento hasta los cinco años, más o menos, es enseñarle que son personas bajo autoridad. Ahora, ¿cuál es el método que vamos a usar para alcanzar esa meta? Y él dice, el uso fiel y oportuno de la vara de la corrección junto con la comunicación llena de gracia. Entonces, son dos elementos principales. Uno, la vara de la corrección y otro, la comunicación llena de gracia. Y en los capítulos anteriores se tocaron estos, estos dos temas. La comunicación donde el enfoque sea la gracia, la misericordia, el perdón, donde estemos hablando de la manera o tratando a nuestros hijos de la misma manera en que Dios nos trata a nosotros. Y eso, entonces, acompañado con la vara de la corrección. Siguiente. Filmina. Daniel, por favor. Ok. Profundizando en la palabra. El principio de la obediencia es más grande que simplemente un padre estableciendo su autoridad. Es enseñarles a los hijos cómo Dios ha estructurado su mundo. Hay estructuras de autoridad en el mundo que Dios ha establecido. Es el llamado de la criatura a vivir bajo esas estructuras de autoridad. Y esto es lo que significa someterse a la autoridad de Dios. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer al enseñar a nuestros hijos a someterse a la autoridad no es algo que solo tiene aplicación para el tiempo que son niños, adolescentes, jóvenes o adultos. La mente tiene implicaciones para toda su vida. El mundo como Dios lo ha estructurado es un mundo donde hay normas que deben ser obedecidas. Y pensando en este principio de autoridad, realmente alguien lo mencionó hace rato, si no aprendemos a respetar la autoridad en nuestra casa, muy difícilmente lo vamos a aprender más adelante en la vida. Porque, porque al respetar la autoridad, lo que estamos haciendo más que respetar la autoridad de nuestros padres, realmente sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y es llegar al punto de pensar, bueno, no quiero hacerlo, no me gusta hacerlo, pero de todas formas lo voy a hacer porque es lo que Dios manda. Y ese principio tiene implicaciones para toda la vida. No sé si escucharon la grabación, pero en la grabación una de las cosas que hablaban ellos era Si nuestros hijos no aprenden a someterse a la autoridad en el hogar, ¿qué va a pasar con ellos cuando estén en el colegio? Bueno, la escuela. No van a respetar a sus maestros. Luego pasan al colegio, lo mismo. Luego llegan a la universidad a conseguir un trabajo, van a querer hacer lo que quieran en su trabajo. Ahora, eso va a traer consecuencias para ellos. Pero imagínense, luego llega a casarse y en su relación matrimonial no está dispuesto a poner sus deseos a un lado, sino que él es el centro del universo y todo tiene que girar en torno a sus deseos y que sean satisfechos. Entonces, ¿qué tipo de esposo va a ser? Y luego cuando tengan hijos, ¿qué tipo de padre va a ser? Entonces, las implicaciones de enseñar ese principio de autoridad a nuestros hijos realmente van a irse transmitiendo de generación en generación. Y por eso es que Dios le da tanta importancia. Siguiente filmina. Vamos a mirar unos versículos para profundizar en la palabra en cuanto a la autoridad o las autoridades que Dios ha establecido. Miremos Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, por favor. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien lo puede leer? Si se ve bien, yo lo puedo leer también. Sí, 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 se ve bien. Lo pongo para si alguien lo quiere, pero si quieren lo leo, yo no hay problema. Dice, Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad a lo ordenado por Dios sea opuesto y los que sean opuestos sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Si lo haces, si haces lo malo, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga, al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto, también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. ¿Qué piensan esos versículos? Y uno trata de aplicarlo al, bueno, a nuestro tiempo, al país en el que vivimos, donde todo el tiempo estamos escuchando la corrupción de nuestros gobernantes, la corrupción de nuestras fuerzas amadas. ¿Cómo aplicamos eso? ¿Qué piensan esos versículos? Bueno, me deja pensando lo último que menciona. Sin embargo, sí vemos en este versículo, y en la pregunta que hacía anteriormente, que Dios ha establecido un orden. Y el orden que Dios ha establecido no tiene equivocación. Por ejemplo, vemos en este versículo que le ha establecido el gobierno y todo el equipo de gobierno, digamos, para impartir autoridad. Y que los ciudadanos debemos sujetarnos a esa autoridad. Ahora, si es cierto que hay corrupción y todo eso, sin embargo, el orden establecido de Dios, a pesar de eso, no puede cambiar. Porque aún Dios mismo usa, no quiero ser malentendido en eso, pero Dios mismo usa los gobernantes. Lo vemos en Jeremías y en Jeremías y en Daniel, que usa los gobernantes corruptos, digamos, para cumplir sus propósitos. Eso es lo que puedo ver, y digamos que relacionado con los niños o con los hijos, digamos que todos nosotros estamos en proceso de formación. Pero principalmente los niños en todas sus etapas, o los hijos en todas sus etapas, están necesitados de entender el orden de Dios. Muchas gracias, Elizabeth. Hola, si escuchan, es que escucho muy bajito. Sí, sí. Hola. Hola. Estoy escuchando poco. Ahí te estamos escuchando bien. En relación al mandato que da la Biblia con lo de la autoridad, pues estamos viviendo, sujetarnos a las autoridades terrenales, pues estamos viviendo, pues tiempos muy difíciles. Y aún peor cuando hay situaciones que se están presentando en la educación de que hay ciertas cosas o ciertas dinámicas dentro de la educación que no son conforme a la palabra de Dios y que van a destruir a nuestros niños. Entonces, pues yo creo que esa partecita tenemos que analizarla, estudiarla, de cómo vamos a enfrentar toda esa ola que viene en contra de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Otra cosa que yo agregaría ahí, Diego, es que en el versículo 3 nos habla algo muy, en el versículo 2, nos habla algo muy interesante y es que el que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha dispuesto. Y los que se han opuesto sobre, ah, bueno, porque los, es en el 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. Entonces, realmente es supremamente importante que nosotros desde que nuestros hijos están chiquitos, pequeñitos, les enseñemos, en esta etapa de niñez, sí que es en la que estamos, les enseñemos el someterse a la autoridad, porque realmente si ellos aprenden a autogobernarse, pues cuando lleguen al adultez no van a esperar que venga el policía, que venga el guarda y les tenga que poner un parte porque están pasándose el semáforo, ¿no? Sino que ya vamos a autogobernarnos y no vamos a necesitar una autoridad externa porque ya hemos entendido que nuestra primera autoridad es ante Dios y eso nos va a ayudar a autogobernarnos, ¿no? Gracias, Paola. Entonces, son unos versículos que sí pueden crear bastante controversia, pero pues algo que Pablo dice aquí con claridad es, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y el principio detrás de todo eso es Dios gobierta. Dios es soberano, Dios tiene la autoridad absoluta del mundo y Él permite que ciertas personas tengan autoridad civil en ciudades, países, comunidades. La idea es que esas autoridades hagan las cosas siguiendo principios bíblicos, pero pues no siempre lo hacen. Ahora, ¿qué sucede cuando no lo hacen? Lo que Pablo nos está instando aquí es a seguir sometiéndonos, no confiando en las autoridades, sino poniendo nuestra confianza en el Señor. Sí, la autoridad está equivocada, pero Dios sigue siendo Dios y Dios sigue gobernando, a pesar de las cosas malas que la autoridad pueda estar haciendo. Entonces, es un principio que realmente necesitamos entender con claridad para poder transmitirlo con claridad a nuestros hijos. Porque resulta que muchas veces, no, es que yo voy a hacer lo que se me dé la gana porque pues es que nuestro gobierno es un gobierno corrupto. ¿Qué le estamos enseñando con eso a nuestros hijos? Pues no, que simplemente Dios no es digno de confianza porque pues la autoridad que tenemos es corrupta. Entonces, el principio de autoridad siempre está relacionado con nuestra sujeción al Señor. Miremos el siguiente versículo, Daniel, por favor. El siguiente es Efesios 5, 22, 33. Ahí lo puse. Sí, Efesios 5, 22, 33. Exactamente, muchas gracias. Vale. Yo los voy poniendo ahí y el que lo quiera leer, quien puede. Ahí, Judi, Judi Campo no había levantado la mano. Ah, ok, Judi no la vi, pena. No había participado en eso. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, este pasaje pues es muy, muy confrontador y a la misma vez nos, en caso particular, nos abre mucho el panorama en cuanto a nuestra tarea como padres, ¿no? O sea, yo creo que estos momentos sociales y culturales son bien pesados, bien complicados y se hace cada día más indispensable enseñar a nuestros hijos lo que es el principio de autoridad de acuerdo a la Biblia. Entonces yo creo que esa es como nuestra función, esa es como la batalla que tenemos, porque cuando nosotros le infundimos al niño desde temprana edad, ¿cuál es el principio de autoridad y de dónde viene toda autoridad? Y también cuál es el fin, como dice aquí, que, o sea, que la espada se le ha sido asignada al gobernante para vengar el mal. O sea, toda autoridad está puesta para hacer cumplir la verdad, o sea, para dar verdad y para dar libertad a las personas, no lo contrario. Pero entonces, ¿cómo entendemos qué es la verdadera libertad? De acuerdo a lo que dice Dios, porque pues ahora es todo lo contrario. Ahora libertad es dejar al niño que el solito se críe, que los niños sean los que decidan si quieren ser niños o niñas, que ellos son los que deciden si ellos quieren tener sexo y tener sexo con el que ellos quieran y todo lo que se está ahora maquinando. Entonces, claro, si nuestros hijos, nosotros los dejamos, que nuestra sociedad los eduque y les imponga estas normas que no tienen nada que ver con la Biblia, que son contrarias, pues vamos a fracasar en ese aspecto. Pero cuando nosotros mismos nos hemos sentado y les hemos enseñado el conducto regular, lo que Dios enseña y lo que Dios demanda, ya la batalla no la vamos a vivir nosotros solos como padres, sino que ellos ya se están armando para hacer frente a estas mentiras, ¿no? A estas ideologías equivocadas. Ah, que el gobierno la autoriza, ah, que el gobierno las pone, puede ponerlas, puede lo que sea, pero si el niño ya ha sido formado y ha sido con esas bases, va a hacer frente, va a hacer frente a esto y es una herramienta. O sea, estamos como armando a nuestros hijos para esa protección que la da Dios, ¿no? A través de su palabra. Entonces, ahí donde yo creo que, y no necesitamos, por ejemplo, porque a veces el decir es, no, pero es que esto viene de los gobiernos, del gobierno, nosotros tenemos que obedecer al gobierno porque el Señor dice que nos debemos sujetar a toda autoridad porque toda autoridad es impuesta por Dios. Pues, pues, error. Dios ha puesto una autoridad, pero la autoridad que Dios ha puesto va de acuerdo al bien y a la verdad, no al mal. Estas filosofías son totalmente contradictorias a la palabra de Dios y que porque a mí vienen y me dicen, es que el gobierno dijo eso, sí, así le pasó a José, así le pasó a Daniel, así se les quisieron venir a imponer muchas cosas que en ese momento como gobernantes y leyes y firmadas y selladas con el anillo del rey, tenían que cumplirlas, pero ellos tenían su carácter establecido y ellos pudieron decir, no lo hago porque es que no, no me lo demanda Dios, me lo demanda el hombre y no es al hombre a quien yo sirvo y por quien yo vivo. Entonces, es ahí donde yo digo, el carácter que nosotros podamos formar en ellos con esa formación bíblica o principios bíblicos, les van a ayudar a ellos a hacer frente a eso. O sea, las herramientas las tenemos a través de la Biblia y de las bases bíblicas, pero de nosotros está dárselas y darlas a conocer, porque como hemos visto en los anteriores, lo que decían ahora, de que la necedad está ligada al niño, entonces nosotros sabemos que ellos vienen preparados o vienen con ese linaje de maldad que está tratando todo el tiempo de corroer y de dañar y en nosotros está y a través de Dios y su Espíritu Santo y sembrar en ellos esa verdad, esa verdad que un día se nos quitó. Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que entender esto, entender que la autoridad ha sido puesta por Dios, pero para el bien, para la verdad, no para cualquier filosofía que se da y que se imponga. Muchas gracias, Judy. Y ahí hay otro principio que también está en la palabra, que lo vemos ejemplificado en el libro de los hechos a través de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si cuando la autoridad nos pide hacer algo que sabemos que es en contra de la voluntad de Dios, entonces como creyentes, como personas sujetas a la voluntad de Dios, estamos en la obligación de decir, no lo voy a hacer, no por tener un carácter de rebeldía, sino porque estamos respetando la jerarquía, la autoridad máxima que es la de Dios. En Efesios capítulo 5, Pablo tiene este pasaje largo en cuanto a la relación de pareja. Y hay varias cosas aquí que son muy interesantes. Él empieza con el principio de jerarquía en el matrimonio, donde dice que el hombre es cabeza de la mujer, no nos da una razón, simplemente dice que es cabeza de la mujer, así como Jesús es cabeza de la iglesia. Dios lo decidió de esa manera. Ahora, basado en esa jerarquía, entonces él da unas recomendaciones para la relación de pareja, y al esposo, entonces le pide amar a la esposa. Ahora, la orden que da Pablo, aquí es, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Entonces vemos aquí el principio, sí, el esposo es cabeza de la mujer, pero vemos cómo debe usarlo en negarse a sí mismo para servir a su esposa y de esta manera mostrarle amor. Entonces el principio para los hombres es amar a las mujeres, el principio para la mujer es respetar al hombre. Pero en ninguna parte Pablo dice que el trabajo del hombre es obligar a su esposa a respetarlo, o que el trabajo de la mujer es obligar al esposo a amarla. Realmente son las instrucciones de Dios, y como pareja, cada uno debemos estar dispuestos a someternos a la autoridad de Dios y seguir estas instrucciones para el matrimonio. Vamos a saltarnos el resto de versículos y vamos a pasar a la siguiente parte que creo que es más, que tiene que ver más con el tema que queremos tratar. Los niños, como resultado de la caída en el pecado, tienen una resistencia natural a la autoridad. Ahora, eso es solo los niños, ¿cierto? Nosotros como adultos no tenemos ese problema. ¿O sí? No, sí. Realmente, como seres humanos, todos nosotros tenemos esa resistencia a la autoridad. No nos gustan que nos manden, no nos gusta que nos digan qué hacer o qué no hacer. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora, siendo que ellos van a tener ese problema por toda la vida, entonces Dios quiere que desde pequeños les ayudemos a mirar cómo manejar esa tendencia hacia la desobediencia. Es más difícil en nuestros días porque los adultos no vivimos en las estructuras de la autoridad que Dios ha ordenado que vivamos. Y eso es una realidad. No podemos enseñarle a nuestros hijos a respetar la autoridad nuestra, la autoridad de Dios, si nosotros mismos no estamos dispuestos a respetar las autoridades en nuestra vida. Si nosotros mismos no estamos dispuestos a someternos a la autoridad de Dios en nuestra vida. No ejemplificamos el concepto de confiar en Dios y vivir bajo las autoridades que Él ha ordenado. Y ahorita a Judy creo que fue la que mencionó a Daniel. Daniel sirvió bajo el gobierno de Nabucodonosor y qué pena Nabucodonosor, era un tipo terrible. Ahora, Daniel no confiaba en Nabucodonosor, Daniel confiaba en Dios. Y debido a que confiaba en Dios, entonces se sometía a Nabucodonosor en todas las cosas que no tenían que ver con desobedecer a Dios. Cuando Pablo escribe los versículos que leímos ahorita en Romanos 13, pues el imperio que estaba gobernando era el imperio romano. Y todos sabemos qué hicieron los romanos con los creyentes. Aún así, Pablo presenta el principio de sujeción a la autoridad, porque es lo que agrada a Dios. Por eso es importante que la esposa se someta a su esposo. No porque él es más inteligente o porque sabe más, sino porque ella confía en Dios que él va a cuidar y proteger mientras está en sumisión a él. Entonces, son principios bíblicos de autoridad y sumisión que aplican para todo ser humano. Creo que todos nosotros tenemos áreas donde tenemos autoridad y tenemos áreas donde debemos estar en sumisión. Esos son conceptos que nos afectan a todos. Siguiente filmina, Daniel, por favor. En un sentido real, el asunto de usar la vara con nuestros hijos es un asunto de someterse a la autoridad de Dios, de un Dios sabio y bueno en todos sus caminos, que me ha llamado como padre o madre a la tarea de la disciplina. Y él dice que debo disciplinar con vara. Ahora, yo no sé, no estuve cuando se trató este tema de la vara en unos capítulos anteriores, pero realmente es uno de los conceptos que más resistencia, al que más resistencia se le pone hoy en día. Con todos los asuntos que tenemos hoy en día de maltrato infantil, entonces no. Disciplinar con vara es algo que no se puede hacer, no se debe hacer. Lo interesante es que normalmente nosotros recibimos los coletazos de lo que pasa en otros países. Entonces, en países como Estados Unidos e Inglaterra dejaron de usar la vara hace 30, 40 años y han tenido problemas con esas generaciones que crecieron sin esa disciplina. Y lo interesante es que sí, a nosotros nos llegó esa idea hace unos 20 años, entonces de unos 20 años para acá, no, eso es lo peor que se puede hacer con los hijos, eso es maltrato infantil, eso es abuso. Pero ya en Estados Unidos y en Inglaterra se han dado cuenta que fue un error y que hacerlo en un entorno y en un ambiente como Dios lo presenta en su palabra realmente es necesario para que el niño aprenda a obedecer. Ahora, digo esto no porque Dios necesite el respaldo de nuestra sociedad para poder que respetemos sus principios, sino para que veamos que los principios de Dios sí son relevantes y siguen siendo verdaderos sin importar el contexto en el que se presenten. Entonces, miremos a... Siguiente filmina, Daniel, por favor. Entonces, no sé, otra vez, no sé cuál fue el asunto de la... cómo fue la discusión en cuanto a la vara la vez pasada, pero aquí hay unas preguntas que nos ayudan a pensar en este tema y que, pues, creo que sería bueno que todos nosotros las pensáramos, las evaluáramos, porque lo que está en juego es el bienestar de nuestros hijos. Lo que está en juego es, como él dice en el capítulo, que nuestros hijos estén en peligro o que estén bajo la protección y la bendición de Dios, según lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Vamos a mirar esos tres versículos, por favor, y seguimos con estas preguntas. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, mira, sobre lo de la vara, el resumen cortito que teníamos era que los niños no nacen ética ni moralmente neutrales. La Biblia enseña que nada hay tan engañoso como el corazón. El problema del niño no es la falta de información, sino que es pecador. Hay cosas dentro del corazón del niño más dulce que de permitírsele desarrollar y crecer hasta ser por más traería en destrucción tarde o temprano. Entonces dice que la vara funciona en este contexto, pues está dirigido a las necesidades internas del niño. Porque en Proverbios 22, 15 dice la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Dios dice que algo anda mal en el corazón del niño y la necedad está atada a su corazón y debe ser removida, porque pone al niño en peligro. Entonces, en ese contexto es que la vara va y viene. ¿Listo? Ya te pongo el versículo. Muchas gracias, Daniel. Ese es un buen resumen. Realmente, ¿por qué debemos usar la vara? Porque nuestros hijos son pecadores, o como lo dice Proverbios, son necios. Y Dios sabe, y aquí otra vez, ¿quién nos conoce mejor que Dios? Dios sabe que la única manera de hacer una separación de esa necedad del corazón del niño es el uso de la vara. Entonces, si Dios no sabe, creo que nos corresponde a nosotros confiar y creer, creer que Él, pues, no sé, sabe las cosas mejor que nosotros. Me pediste Efesios 6, 3, 6, 10, 1, 3. Sí. Ahí está. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ok. Y en el capítulo, Él habla de qué es obedecer. ¿Cierto? Y la verdad, lo que Él dice en cuanto a obedecer es muy sencillo. ¿Sí? Ahora, la implicación de obediencia nuevamente está ligada a la autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros como padres estamos bajo la autoridad de Dios. Y nuestros hijos están bajo nuestra autoridad. Entonces, es un asunto de sumisión al Señor, y por eso es que el Señor lo ve tan importante. Y entonces, en el libro Él dice que obedecer es hacer las cosas sin demora, sin desafío y sin excusa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le digo a mi hijo que lave la losa, entonces se supone que lo que yo debo esperar es que en tres, cuatro segundos, Él esté caminando hacia la cocina para lavar la losa. No diez minutos después, no veinte minutos después, no media hora después, no al día siguiente. Otra vez, la obediencia de nuestros hijos a nosotros lo van a ayudar en el futuro cuando ya no esté en el hogar a obedecer a Dios, a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, en el capítulo Él habla de obediencia implica de por sí hacer algo que no quiero hacer. ¿Sí? Realmente, si yo lo quiero hacer, se podría causar, se podría considerar como obediencia, y la verdad es que si lo pensamos, no. O sea, si yo le digo a mi hijo, no, pues vamos al parque a jugar fútbol, o vamos a montar bicicleta, y él dice, sí, si quiero ir, eso sería obediencia. Y según el principio bíblico, no. La obediencia implica hacer algo que no queremos hacer. Y en este sentido, a mí me llama la atención a ese versículo en hebreo donde el autor de hebreo dice que aún Jesús aprendió la obediencia. Ahora, era Dios, pero como ser humano aprendió las consecuencias de obedecer a su padre. Y cuando él está orando en Getsemaní, él le pide, Señor, podemos salvar a la humanidad sin que yo tenga que morir, pero que no se haga a mi voluntad, sino la tuya. Eso es obediencia. Y eso es lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo les enseñamos eso? Si, pues, desde que nacen, nacen con una inclinación a desobedecer. yo tengo hijos, yo recuerdo cuando eran bebés y viendo en sus acciones, porque ni siquiera podían hablar, pero viendo en sus acciones, no, yo no voy a hacer lo que tú dices. ¿Sí? ¿Cómo les ayudamos a que entiendan obediencia es necesaria y es buena para ti? y entonces ahí es como donde entra la vara. Allí mismo en Efesios, Pablo nos dice claramente que es conveniente, no para los padres, la obediencia a los hijos, realmente es conveniente para los hijos. No es por asunto de que a mí me sirva, que a mí me convenga, que es bueno para mí que ellos me obedezcan, no. Lo que Pablo dice es si los niños obedecen o si mis hijos obedecen, es bendición para ellos. Y el autor usa estos versículos para hablar como del círculo de protección, del círculo de bendición. Cuando nuestros hijos están sujetos a nuestra autoridad y nos obedecen, entonces a Dios los bendice, Dios los cuida. lo que dice Pablo allí es mandamiento con promesa, primer mandamiento con promesa, les va a ir bien y van a tener una larga vida. Sabemos que los hijos desobedientes normalmente no terminan bien. ¿Sí? Es una de las razones por las que hay, pues yo diría, tanta mortalidad en adolescentes porque no han aprendido a sujetarse a la autoridad de Dios a través de sus padres. Entonces, siendo que es así, es conveniente para el niño obedecer, entonces miremos estas preguntas en cuanto al uso de la vara. Entonces, el asunto no es si yo pienso o no que es una buena manera de instruir a nuestros hijos. La verdad, hoy en día tú hablas de la vara casi con cualquier persona y te va a decir que tú eres un bárbaro. ¿Sí? Eso es arcaico, eso ya no se hace, hoy en día solo con hablar, con manipular, con negociar, eso funciona. Dime, Paula. Es que nos hicieron una pregunta y creo que pues va muy acorde con esto que tú nos has explicado, no sé si la revisamos ahorita o más adelante, tú me dices. Ah, dime cuál es la pregunta porque no sé qué es lo que la mamita, un papito pide pues que ojalá se pudiera tocar aquí. Dice así, el libro hace referencia a la obediencia pero no veo que hable de las pataletas o el manejo de emociones y frustraciones que son propias de esa edad. Yo entiendo, yo tiendo a justificar eso porque pienso que la obediencia es algo consistente que deben hacer y someterse, pero las actitudes son algo que ellos no han aprendido a manejar por su inmadurez y que no deben ser, y que no debe ser reprendido de igual forma porque no lo hacen de manera consciente a diferencia de una desobediencia y no veo en el libro algo que contradiga pero tampoco que afirme mi punto de vista pero no sé si aparece más adelante. Bueno, otra cosa es el claro y respeto a la autoridad que también implica vara como gritarle a los papás o ofenderles pero yo me refiero a las pataletas por frustraciones porque no pueden hacer algo oprimer las cosas o que en primer momento pues las cosas no salen como quieren por ejemplo yo en estos casos nunca disciplino con vara solo hablo pero tengo la duda si eso es rebeldía en algunos casos ella llora y sobre todo el papá le dice que se calle yo creo yo creo que eso es normal esos llantos que es normal esos llantos por esa razón y no deben reprimirse pero no sé si caigo en la psicología moderna que dice eso de verdad que agradezco si me pueden plantear esta noche para conocer la posición bíblica al respecto o sea entiendo yo que ella quiere saber en qué momento si aplica la vara o no por las pataletas o en qué momento si debe ser ¿no? Sí Daniel ¿ibas a hablar? Sí yo creo que estoy viviendo esa etapa y hay momentos para la vara y hay momentos para el silencio yo recuerdo que cuando yo hacía cuando yo hacía algo ya muy grave mi mamá guardaba silencio y se encerraba en el cuarto a orar y yo añoraba que me diera de verdad yo prefería que me expresara o que me castigara pero no ese silencio que duraba bastante y que era tan fuerte también tenemos que entender que somos sujetos emocionales y si el niño llora es una manera dentro de su carácter de expresar también eso entonces usar la vara para que se calle creo que quita el propósito de la vara que es la disciplina tú no puedes usar la vara para hacer que se calle o como amenaza sino que cuando él se calma está tranquilo le explicas qué fue lo que pasó y lo que hizo y ahí era donde mi mamá aplicaba algo y nos decía por esto por esto y por esto y la última era porque te amo y siempre nos daba una extra porque nos amaba y uno decía no me amé tanto mamá y nunca he olvidado eso y yo no tengo ningún rencor a mi mamá digo ay me pegó lo que sí puedo decir es que jamás me pegó con enojo ni se desquitó conmigo ni usó la vara para silenciar mi llanto me consoló me calmó me explicó lo que había hecho mal y castigo el castigo no se escapaba o sea había una disciplina pero era cuando ella estaba calmada si ella estaba brava no nos pegaba prefería encerrarse irse se calmaba luego volvía y uno sabía allá se calmó viene a lo que es bajamos pantalón tome entonces es un proceso digamos diferente en cada hogar creo yo pero no podemos hacer es perder el propósito de la vara o sea si nosotros le damos con enojo está mal si el niño cree no es que mi papá cada vez que se enoja me pega entonces va a creer es eso y no oiga mi papá se calmó y no me salve de él de la disciplina es más ese el tema muchas gracias Daniel a ver que lo que yo veo aquí como la palabra que a mí me resaltó fue actitud y la verdad es que si tú miras el libro si en el libro el autor lo menciona en la grabación de los BISCB también se menciona a nuestro deseo al enseñar a nuestros hijos a obedecer es que obedezcan a Dios si ahora la obediencia a Dios no es externa la obediencia a Dios sale de nuestro corazón y la Biblia está llena de de ejemplos de personas que obedecieron a Dios externamente pero pues en su corazón no lo hacían entonces la actitud del corazón es crucial en la obediencia al Señor entonces yo tengo un problema con mi hijo y algunas veces yo le puedo decir no pues que se siente y la ilustración que se usa si el niño puede sentarse físicamente pero por dentro seguir teniendo una actitud de no yo estoy parado y yo sigo peleando contigo ¿qué es lo que quiere Dios? y otra vez estamos hablando de la etapa de la niñez de 0 a 5 años es que podamos corregirlo disciplinarlo con el propósito no solo de que me obedezca de que haga las cosas correctas sino de ayudarlo a moldear para que tenga actitudes correctas en el ejemplo ella está mencionando de las pataletas porque está frustrada ¿sí? entonces estoy el niño de 2 3 años se frustra porque no puede hacer algo entonces se tira al piso y empieza a gritar y empieza a pegarle a la mamá o empieza a hacer lo que sea pero pues eso no lo podemos tratar ahorita porque pues es una forma de expresar su frustración entonces la pregunta y en el libro y en la grabación ellos lo tratan es ok ¿cuándo vamos a tratar eso? cuando tengan 10 años 15 años 20 años ¿no conocemos personas de 30 40 años que expresan su frustración porque no pueden hacer algo en una forma agresiva? ahora ¿es correcto? la verdad es que no ahora ¿por qué lo hacen? porque lamentablemente no tuvieron padres obedientes a Dios y su palabra que cuando el niño porque o sea si lo está haciendo a los 40 años no empezó a los 39 empezó desde que nació porque no tuvo padres que desde niño no siguieron la instrucción bíblica de decirle si tú estás frustrado porque no existe eso pero esa manera de expresar tu frustración no es aceptable necesitas aprender a transformar tu frustración y usarla en una forma que sea productiva no en una forma que sea destructiva y eso tiene que ver con la crianza de nuestros hijos eso tiene que ver con la instrucción y tiene que ver también con el uso de la barra ¿sí? otra vez la actitud del corazón para Dios es importante en el libro él menciona el ejemplo de una disciplina con un niño y se siguen los principios bíblicos y lo que mencionó Daniel es cierto o sea si tú estás enojado en el momento de disciplinar no estás transmitiendo la justicia a Dios realmente te estás desquitando y eso no es correcto ¿sí? pero si tú haces las cosas siguiendo los principios de Dios y aún así tú percibes que tu niño sigue teniendo una actitud rebelde entonces lo que dice el autor es necesita más disciplina ¿por qué? porque el fin de la disciplina de la vara es que el niño baje su muralla de orgullo de arrogancia de yo voy a hacer lo que se me dé la gana no importa lo que tú digas no de que el niño llegue al punto de tú eres mi padre tú eres mi autoridad y yo voy a someter mi autoridad a la tuya y si mi actitud está equivocada entonces yo voy a cambiar mi actitud si no logramos hacer eso cuando es niño con toda seguridad van a luchar con eso por toda la vida entonces sí es necesario tratar con sus actitudes tratar con sus pataletas ok está frustrado sí todos nos frustramos estás enojado sí todos nos enojamos pero lamentablemente yo creo que muchos de nosotros sufrimos hoy en día con manera con la manera en que expresamos nuestro enojo ¿por qué? porque no tuvimos padres que nos ayudaron a canalizar ese enojo en una forma bíblica que agrada al Señor ¿sí? y Jesús se enojó pero Jesús no pecó ¿qué hacemos nosotros? nos enojamos y normalmente terminamos pecando entonces es una gran responsabilidad poder disciplinar a nuestros hijos con el propósito no sólo de que hagan las cosas correctas sino de que su corazón se amolde a lo que Dios quiere de que su mente se amolde a lo que Dios quiere de que lleguen al punto de decir yo quiero hacer esto pero yo sé que lo que mi papá o mi mamá quieren es esto y yo sé que lo que Dios quiere es esto y entonces voy a ceder no voy a hacer mi voluntad sino voy a hacer la voluntad de mis padres mente eso es lo que queremos o esa es la finalidad del uso de la vara en esta etapa del de los del nacimiento a los cinco años Judy sí no quería es que me llama mucho la atención que un versículo que encuentro ahí en Proverbios 29 que pues se dan ahí estas citas que habla sobre la corrección del hijo ¿no? entonces desde el 17 dice corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma y en el versículo 19 hay hay algo que me llama mucho la atención y dice el siervo no se corrige con palabras porque entiende más no hace caso entonces no sé creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ¿no? a veces estamos en el momento en que todo lo queremos arreglar hay que dialogar hay que hablar hay que tener cuidado hay que llevarlos así que el niño pobrecito entonces a veces estamos como subestimando esa rebeldía que viene imparesa en el corazón del niño y aquí el señor nos dice no es que no se trata solamente de que usted le dé una información al niño porque le pega o porque está mal o porque eso no está bien ponerle flores a algo cuando Dios le dice hay que moldear el corazón y eso no se hace a punta de palabras me llama mucho la atención ese pasaje cuando dice eso que si si usted le habla va a entender pero al final no va a hacer caso de pronto en el momento lo vas a contentar y lo vas a calmar pero esa condición esa actitud volverá a florar más adelante muchas gracias aquí hay algún chat también y hay un mensaje después de Daniel ahí mira mira que de lo que dice Judy yo tengo una historia corta un minuto las cuento rápido y es hace muchos años yo trabajo yo creo que unos más de 20 años trabajo con niños y con jóvenes y yo 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 luchaba mucho con una mamá de las más puestecitas en perifolladas bonitas que tenía y me decía es que yo a mi hijo le pago el mejor colegio yo 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 él lo tengo en los mejores lugares yo a él le he enseñado los mejores valores yo a él le he dado ejemplo y la señora era muy ejemplar créeme pero su hijo era la verdad era un gaminazo era tremendo y yo le dije allá bueno y tú sabes él dónde se la pasa cuáles son sus amistades cuál es su círculo cuál es su cosmovisión es decir cuál es su cómo él ve el mundo y me dice ay él anda como con esta gente de las barras y yo no sé qué y le andaban las barras de fútbol y todo eso yo le dije usted sí sabe cómo se ganan el respeto allá le dije yo a ella y ella cómo pasando por encima del otro el que habla más duro es el que manda el que es más fuerte que el otro es el que manda usted tiene que mostrar en su casa que usted es la que manda y ay cómo así yo metales humanas así le dije yo ustedes me creerán loco y todo pero ese chico volvió al otro día bien puestecito y me dice yo no sé qué bicho le picó a mi mamá socio me dijo así yo qué pasó no hermano me metí una cachetada que no quiero volver a probar en mi vida eso fue hace más o menos unos 10 años y ese chico es un empresario muy exitoso acá en el país es un gran ser humano pero la verdad era tremendo grosero y vulgar con su mamá le pegó en ocasiones y ella quería arreglarlo todo hablando y yo le dije a ella su merced está perdiendo el orden en su casa y no tiene autoridad y ya dejó que vaya muy lejos si no lo detiene ahora que todavía depende de usted lo va a perder para siempre y esta mujer le tocó hacer algo que le costó porque ella llorando me llamó y me dijo le pegué le di una bofetada porque me dijo una grosería ya le dije que no más y no le dije nada más solamente y vamos a ver qué pasa y pasaron los años y sí hay cosas que no se entienden como yo le digo a la gente hay cosas que uno entiende por revelación es decir me las dicen y las entiendo como nosotros acá o por trituración me voy de jeta contra el planeta y las aprendo entonces yo creo que eso es fundamental que lo tengamos claro dice también en proverbios que los hijos malcriados son la vergüenza de los padres si nosotros no les invertimos el tiempo ahora que podemos más adelante van a ser nuestra vergüenza van a ser nuestro dolor de cabeza van a ser nuestro sufrimiento y vamos a querer que otras personas solucionen lo que nosotros pudimos prevenir entonces este es el momento donde uno tiene que hacer las cosas porque todavía dependen de uno después a llorarle a no sé a quién pero ya no se puede hacer mucho gracias Daniel entonces Paula es lo que escribieron aquí de brúsqueda sin intención eso sí brúsqueda sin intención o a veces hay la intención o cuando se quitan los juguetes estoy hablando de edad preescolar creo que él menciona en alguna parte del libro cuál es el problema allí y sí hay diferentes soluciones que tomen turnos que no sé qué pero el problema real es el egoísmo del corazón sí es mi juguete yo lo quiero y no te lo voy a dar por nada del mundo sí cómo tratamos esto brúsqueda sin intención no sé a qué se refiere aunque me imagino o sea simplemente pues no pues vamos corriendo y sin darme cuenta tropiezo a los demás y los tumbo él menciona algo en el libro que a mí me me llamó la atención él dice bueno y qué si yo no sé si me está mintiendo y qué si yo no estoy seguro de lo que pasó y lo que él dice es no te preocupes por una ocasión en que tú no sepas qué pasó no sabes si mintió o no mintió por qué porque la ventaja que tú tienes es que como son niños pequeños entonces tú tienes más tiempo más oportunidades para tratar con problemas y cuando son problemas del corazón eso van a ser evidentes y el señor te va a dar otras oportunidades para distinguir o que esta brúsqueda sin intención o realmente es algo que él está haciendo para mostrar su frustración o su enojo o lo que sea que esté pasando por su corazón ¿sí? entonces parte de lo que de lo que el señor quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos que aprendamos a conocerlos y eso requiere tiempo él nos conoce pero él quiere que nosotros conozcamos a nuestros hijos cómo cómo piensan cómo se sienten cuáles son sus luchas y para eso se requiere tiempo ¿sí? entonces para poder ver me está mintiendo o no me está mintiendo y lo siento pero el niño puede tener dos tres años cuatro años y ya es un mentiroso ¿sí? ¿por qué? porque es un pecado entonces ¿quién se comió los dulces? yo no sé o de pronto van a decir no pues fue fulanito ¿sí? mi esposa habla de alguna ocasión en que algo pasó y nadie fue entonces le dieron castigo a todos por lo que uno de ellos había hecho ¿sí? entonces uno piensa no son mentirosos sí, sí lo son y sí son nuestros hijos y uno los ve con su carita de angelito pero debemos recordar que son pecadores y que la única manera de separar esa necedad de su corazón es el uso de la vara no sé si hay diferentes razones o argumentos que podríamos colocar para decir no, no yo no yo no lo puedo hacer pero nuevamente es cuestión de aceptar los principios de Dios y someternos a él ahora a mí él en alguna parte del libro él lo menciona aquí lo menciona también entiendo cómo funciona y la verdad yo no entiendo cómo funciona pero pues es un principio bíblico Diego hay una cosita pequeñita que me gustaría como decir es que debemos tener en cuenta Diego decía que una cosita pequeñita que de pronto hacer claridad es que como son niños a ellos hay que explicarles primero en qué momento van a ser corregidos por ejemplo cuando si golpeas a tu hermano ya sabes que eso no se debe hacer o sea la anticipación que le decía yo ya le dije a ellos esto no se puede hacer si lo hizo ya tenía claro que la disciplina pues en este caso con vara iba no es que le vamos a pegar y el niño ni idea porque me pegó no entonces tener también en cuenta eso no en el libro él hace una explicación muy buena en cuanto al proceso de la disciplina sí algunos van a decir no pues que la primera vez que lo hace entonces no no es necesario corregir así sea la primera vez que lo haga sí este entonces qué hacemos vamos al cuarto nos sentamos hablamos de qué pasó de por qué pasó de qué estabas pensando de cómo mejoraba la situación el pegarle a tu hermana y todo eso y entonces le hablamos de que lo vamos a corregir le debemos decir cuántos castigos le vamos a dar y él siempre dice y terminar recordándole que le amamos y que la razón por la que estamos haciendo esto es porque no queremos pues que él siga siendo dominado por su pecado y él menciona ahí también en el libro de la gran oportunidad que eso nos da de poder presentarles el evangelio de poder llevarlos a Cristo es decir esa es la razón por la que Jesús fue a la cruz porque eres un pecador y no puedes librarte de ese asunto del pecado por ti mismo Daniel menciona establecer reglas claras y algo algo que él recalca en el libro es la constancia y él menciona en el libro y es algo que yo recuerdo que nosotros hemos experimentado también en nuestra casa que hay ocasiones en que todo está tranquilo y las cosas están funcionando bien pero de pronto las cosas empiezan a complicar y hay muchos como problemas y altibajos y entonces él dice que se pusieron a analizar y se dieron cuenta que realmente el problema era de ellos ¿por qué? porque cuando ellos eran fieles en seguir los principios bíblicos y en disciplinar cuando era necesario cuando sucedían las cosas entonces las cosas funcionaban bien pero cuando ellos se relajaban y de pronto pasaban por alto algunas cosas entonces las cosas se complicaban y eso tiene que ver con fidelidad y con consistencia ¿qué pasa si yo le digo a mi hijo recoge los zapatos y no lo hace? ahora recuerden que es obediencia obedecer sin desafíos sin excusas sin demora y nosotros siempre añadimos algo con buena actitud que es lo que tiene que ver con a nuestra actitud del corazón yo le digo recoge los zapatos y no pasa nada cinco minutos más tarde le vuelvo a repetir recoge los zapatos y no pasa nada diez minutos más tarde lo mismo una hora más tarde lo mismo y de pronto después de diez veces entonces yo me enojo y lo castigo ¿qué le estoy comunicando con eso? ¿por qué lo estoy castigando? ¿lo estoy castigando por desobediencia o lo estoy castigando porque yo ya no soporto más su actitud? entonces la consistencia consiste en usar la disciplina cada vez que hay una desobediencia no necesitamos esperar que desobedezcan dos veces tres veces cuatro veces no si yo pido que recojan los zapatos y no sucede entonces hay que presentar una disciplina y si nosotros somos consistentes es increíble como los niños aprenden si si cada vez que hay una desobediencia nosotros disciplinamos rápidamente ellos entienden que papá y mamá hablan en serio y entonces las cosas empiezan a funcionar como Dios quiere pero si por el contrario somos inconsistentes y a veces disciplinamos después de una desobediencia a veces después de dos tres o cuatro diez o veinte entonces eso crea una confusión en nuestros hijos porque realmente no saben qué esperar pero si nosotros seguimos unas normas claras que hemos establecido y que ellos saben a qué atenerse entonces las cosas funcionan mucho mejor en el hogar en la filmina que tenemos en pantalla hay tres preguntas Dios me ha llamado a asipinar con bar a mis hijos es una pregunta que se puede o que se debe responder con un sí o con un no y de acuerdo al respaldo bíblico la respuesta es sí Dios me ha llamado a hacerlo la siguiente pregunta voy a obedecer y voy a confiar en Dios y como les dije en la filmina anterior la verdad yo no sé cómo funciona yo no entiendo cómo es eso de que el castigo corporal produce un cambio en la actitud en el corazón de mi hijo pero lo cierto es que así es porque porque Dios lo ha dicho entonces la la pregunta de el asunto es obedecer y confiar en Dios voy a obedecer y voy a confiar en Dios o voy a confiar en mis propias ideas voy a confiar en las ideas de los psicólogos de moda voy a confiar en otras cosas y la siguiente voy a vivir bajo la autoridad de Dios o la mía y realmente esto tiene que ver con nuestros hijos y tiene que ver con nosotros y todo en la vida se resume a esto voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la voluntad de Dios y lamentablemente si nuestros hijos creen pensando que pueden hacer lo que se les da la gana a sus vidas van a ser un desastre si son de las personas más frustradas y infelices que existen ¿por qué? porque ni siquiera Dios hace lo que se le da la gana Dios todo lo que hace está determinado por su carácter todo lo que él dice está determinado por su carácter a Daniel que te pide el favor no quiere decir que no sea una orden ahora eso es algo en la forma de tratar con respeto a nuestros hijos ¿sí? puedes recoger tus zapatos por favor ¿sí? el hecho de que le digamos por favor no quiere decir que no es una orden ¿sí? estamos dando una orden solo que lo estamos haciendo en una manera que le muestra respeto ¿sí? pero a mí me llama la atención en el Antiguo Testamento cuando Dios dio la ley creo que es en Deuteronomio 29 que después de cada mandamiento decía Yo Jehová ¿y qué quiere decir eso? eso es lo que yo quiero que ustedes hagan eso es lo que yo quiero que ustedes no hagan ¿y cuál es la razón? que yo soy Dios no más él no dio explicaciones simplemente yo soy Dios y como Dios yo tengo la autoridad para ordenarles que hacer y espero que lo hagan ¿sí? ahora en la relación con nuestros hijos no hay nada de malo en que nuestras órdenes estén acompañadas con un por favor ¿sí? recoge tus zapatos por favor organiza tu cuarto por favor ahora si no lo hace entonces es una desobediencia que merece una disciplina siguiente filmina Daniel por favor algunas preguntas estratégicas ¿recuerdas la conversación del capítulo 4 del libro entre la mamá y su hija que no quiere comer su avena? ¿en qué áreas has hecho que tu hijo tome decisiones en lugar de enseñarle a estar bajo autoridad? y si recuerdo bien el tema tenía que ver con un desayuno donde la niña no quería tomar su avena entonces la mamá podía sugerir bueno si no quieres avena te preparo algo más o voy a llorar si no tomas tu avena según el principio de autoridad ¿qué debemos comunicarle con claridad a nuestros hijos en una situación así? ahora el tema de la comida hoy en día es un dolor de cabeza pero principalmente por falta de autoridad de los padres ¿sí? ¿por qué? porque se nos ha comunicado de diferentes maneras no, es que nuestros hijos tienen el derecho de escoger lo que les gusta y lo que no les gusta ahora ahora eso es contrario a lo que dice la palabra ¿por qué? porque la palabra dice que nosotros como padres somos los responsables de tomar las decisiones de lo que es mejor y más conveniente para ellos entonces si mi esposa prepara el alimento para la familia y nos sentamos a la mesa y de pronto uno de mis hijos dice esto no me gusta ¿cuál sería la respuesta apropiada? y de acuerdo a lo que él nos menciona en el libro es a comunicarle con claridad tal vez no te guste pero es lo que hay para comer y es lo que debes comer y es increíble como el entender que los padres son los que toman esas decisiones cambia la actitud incluso el gusto por diferentes cosas en nuestros hijos yo recuerdo hace años visitando una familia tenían cuatro hijos y recuerdo sentándome a la mesa con ellos y de pronto el niño tendría cinco o seis años dice lo primero que me voy a comer es el brócoli porque es lo que menos me gusta y ese niño tenía muy claro que él no tomaba las decisiones en cuanto a qué comía y qué no comía de eso se encargaran sus padres y estaba o estuvo dispuesto a colocar sus deseos o sus gustos por debajo de la autoridad de sus padres eso es obediencia entonces necesitamos a desde que nacen comunicarles a nuestros hijos estas verdades este principio de autoridad porque si no lo hacemos entonces ellos van a creer o a crecer sintiéndose que el mundo gira alrededor de ellos y que todos los demás existimos para satisfacer sus deseos y caprichos y lamentablemente esa no es la realidad de la vida no necesitamos enseñarles desde pequeños a colocar sus deseos sus necesidades sus caprichos por debajo de la autoridad nuestra como padres y por debajo de la autoridad de Dios como su creador siguiente filmina número dos quizás no es aún más importante y sutil en qué maneras comunicas la idea de que tu hijo tiene que estar de acuerdo contigo para que te obedezca y esta puede ser sutil si yo le puedo pedir a mi hijo que haga algo y pues él no está de acuerdo y él tiene una buena explicación por la cual no está de acuerdo entonces como no está de acuerdo no debe obedecer ¿qué les estamos enseñando en cuanto a la sumisión a la autoridad si permitimos que eso suceda? ¿sí? vamos a suponer bueno de pronto en clima frío vivimos en Bogotá está lloviendo y vamos a ir por una caminada ¿sí? entonces no pues es que me quiero ir en una camiseta y en una pantaloneta en vez de salir bien abrigado no pero pues situaciones así que parecen como muy inocentes realmente lo que les estamos comunicando es no es que si tú estás en desacuerdo entonces no tienes que obedecer ahora ¿cómo funciona eso en cuanto a nuestra sumisión a Dios? o como hablamos hace rato la sumisión a las autoridades no es que si la autoridad es corrupta entonces yo no tengo que sujetarme a ella no es que si no estoy de acuerdo con lo que Dios me pide hacer entonces no tengo que sujetarme a ella y algo crucial del principio en Efesios capítulo 6 es que la obediencia de los hijos no está basada en que los padres sean infalibles o no se equivoquen no como padres nos equivocamos como padres decimos y hacemos cosas incorrectas pero aún así nuestros hijos deben obedecer nuestra autoridad es el principio bíblico y otra vez la razón es porque están confiando en Dios que es un Dios bueno y que nos ha colocado a nosotros como autoridad sobre sus vidas nuestros hijos dependa de nuestra infalibilidad entonces estamos realmente estamos criándolos para que desobedezcan cuando no estén de acuerdo con lo que la autoridad les está pidiendo Enrique ¿Qué levantaste la mano? ¿Aló? Enrique parece que es el reactivo ok listo pregunta número tres piensa en tu hijo y hazte la pregunta ¿cuáles son las batallas típicas de autoridad que tengo con él? y esto tiene que ver con cada uno de nuestros hijos es diferente cada uno de nosotros es diferente nuestras luchas son diferentes entonces ¿en cuáles áreas estás luchando con tu hijo? ¿cuáles son las batallas? ¿cuáles son las áreas donde a tu hijo le cuesta más someterse? y eso tiene que ver con conocerlos ¿sí? no todos van a tener las mismas luchas algunos de pronto van a tener luchas con obedecer en lo relacionado con organizar su cuarto de pronto otros van a tener luchas en obedecer en el área de lo que debe comer o lo que no les permitido comer ¿sí? Siguiente o la última filmina Daniel por favor desarrolla un plan para confrontar estas batallas de autoridad comunicando claramente el llamado de Dios de ser una persona bajo autoridad y usando efectivamente con medida y gracia la vara planea lo que vas a decir y cómo vas a usar la vara realmente los principios que él presenta en este libro son difíciles de llevar a cabo ¿por qué? porque requieren tiempo ¿sí? es mucho más fácil usar otros métodos de crianza pero estos principios que él usa aquí de la comunicación con gracia y de la vara requieren tiempo requieren tiempo para conocer a nuestros hijos requieren tiempo para hablar con ellos requieren tiempo para apelar a su conciencia requieren tiempo para disciplinarlos pero realmente es lo que Dios hace con nosotros ¿sí? Dios se toma el tiempo para conocernos Dios se toma el tiempo para saber cuáles son nuestras luchas Dios se toma el tiempo para hablarnos en cuanto a nuestros problemas y dificultades y con base en esa relación es que nos disciplina es que nos corrige y la última pregunta ¿cuáles asuntos de tu corazón impiden que seas bondadoso controlado lleno de gracia y enfocado en las metas bíblicas para aplicar disciplina y enseñanza? el autor dice en el libro que han habido familias que dicen no es que esos principios yo lo traté de aplicar en mi familia y no funcionaron lo que sucede muchas veces es que hay cosas en nuestra propia vida que están impidiendo que apliquemos una disciplina bíblica y en el libro él mencionó eso ¿cuáles son los ídolos de nuestro corazón que están afectando la crianza de mis hijos? ¿cuáles son las cosas que me están impidiendo ser un modelo de autoridad para ellos? ¿cuáles son las cosas que me están impidiendo ser el agente de Dios en sus vidas? entonces cuando estemos tentados a pensar de que estos principios no funcionan recortemos que de pronto pensemos que pronto el problema es que estamos equivocados en algo y evaluemos nuestro corazón pidámosles a Dios pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y miremos cuáles son las cosas que necesitamos cambiar en nuestras propias vidas enseñar a nuestros hijos a estar bajo autoridad es tal vez la tarea más importante que podamos tener con ellos y si logramos enseñarle eso y otra vez si logramos enseñarlo antes de que cumplan cinco años realmente hemos ganado una una gran batalla ¿por qué? porque por toda la vida ellos van a estar bajo la autoridad de alguien y van a tener que decidir colocar sus ideas sus deseos sus metas a un lado para poder someterse a la voluntad bajo la cual están en determinado momento de su vida y bíblicamente la única manera en que ellos aprendan a estar bajo sujeción es cuando usamos una comunicación llena de gracia y usamos la vara esos son los dos elementos que el señor nos ha dado para llevar a nuestros hijos a aprender a estar bajo autoridad muchas gracias no sé si alguien tiene algún comentario si alguien quisiera compartir si no entonces pues cerramos en oración no sé si o si alguien quiere ayudarnos en oración no sé de pronto Daniel si claro si no hay en comienzo padre santo gracias por por esta noche que nos diste gracias por permitirnos a todos los que estamos aquí reunirnos aprender un poco más de de tu palabra también de la sabiduría que le has dado a estos autores de estos libros señor y a cada una de las personas que han podido apoyar para dirigir esta sesión gracias por los que se han quedado por los que han estado aquí compartiendo también sus dudas no somos expertos en el tema pero gracias es porque tu espíritu santo nos da el discernimiento y la guía para para poder dilucidar lo que debemos hacer señor que pidamos primero sabiduría porque porque va a haber mucho y muchas situaciones que no sepamos enfrentar con nuestros hijos pero tú sí sabes cómo cómo hacerlo señor porque lidias con nosotros todos los días que somos hijos muy complicados que aún sabiendo hacerlo bueno no siempre lo hacemos y a veces somos tercos y constantes en hacerlo malo permítenos señor ser estructuras de credibilidad delante de nuestros hijos a exigirles lo que nosotros mismos nos exigimos señor a hablarles con amor y con respeto pero también a ser padres de disciplina señor y de corrección que que podamos evitarles todo el dolor que podamos y que estén nuestras manos evitarlo aunque habrá muchas cosas que que aprenderán en su debido momento señor permítenos saber distinguir lo que es el castigo lo que es la disciplina lo que es la corrección y alejarnos de hacerlo con ira señor te agradecemos por cada uno de los que estamos aquí y por la sabiduría que nos das cada día para poder crecer y aprender de ti ponemos en tus manos esta noche en el nombre de jesús amén y amén